Un gran triunfo se llevó el equipo de la Liga del Instituto Mexicano del Seguro Social de Mexicali cuando enfrentaron a la novena de la Liga Día del Refugio de Tamaulipas, donde el equipo Cachanilla se coronó campeón del Campeonato Nacional de Béisbol Infantil categoría 2011. El cuadro mexicanense se fue al frente de la pizarra con un poderoso cuadrangular de Gael Moroyoki, quien trajo consigo al plato a José de la Rosa para adelantar a su equipo por dos carreras. Los buenos batazos siguieron cayendo y el marcador se fue ampliando a favor de la Liga del IMSS, quienes se enfilaban a conseguir un triunfo por un marcador bastante abultado. Fue en el cuarto capítulo cuando el equipo de Tamaulipas consiguió responder a la ofensiva y se acercaron en la pizarra tras anotar cinco carreras. Desafortunadamente para ellos el trabajo de equipo Cachanilla continuó siendo muy redondo cuando se colocaban al ataque y terminaron llevándose la victoria por una pizarra de 11 carreras por 5. Gael Moroyoki fue el encargado de abrir el encuentro desde la loma de los disparos y sus revistas fueron Iván Navejas y Santiago Alcalde. Como parte de su fogueo hacia los nacionales con ADE 2022, los talentos deportivos compitieron en la regata Baja California realizada el pasado fin de semana en el malecón del municipio de San Felipe bajo la coordinación del entrenador José Manuel Loyola. Un total de 33 talentos, tres entrenadores y cuatro jueces fueron parte de la regata Baja California que sirvió para checar a los remeros de las categorías 13 a 14 años, 15, 16, 17, 18 y sub-24, así como la senior, reportó la presidenta de la Asociación Estatal de Remo, Lorena Posada. En la jornada que inició a las seis horas, indicó Posada se llevaron a cabo seis hits en distintas categorías en las que los talentos destacaron con mejoras en sus tiempos, al igual que los novatos que tuvieron su primera regata. Durante el proceso de preparación hacia la fiesta de los nacionales con ADE 2022, los sanfelipenses el pasado mes de marzo tuvieron fogueo en una regata Crew Classic en San Diego, California, donde participaron con dos ocho, uno en varonil y otro en femenil, apoyados también por el INDE de Baja California. En la rama varonil, Baja California fue segundo lugar con un tiempo de 6.20.331 y en femenil ocuparon la cuarta posición con 7.12.359. 13-14 años, Rogelio Aguirre, Santiago Trasviña y Diadne Bustamante se llevaron los tres primeros lugares. En 15-16 años, Ángel Arellano, Marco Peralta y Valentina Astorga se llevaron las máximas preseas. En la 17-18, Naomi Ramírez, Abraham Estrada y Nilsa Manso se llevaron el primero, segundo y tercer lugar respectivamente, categoría sub-24, Cielo Sauceda, Ailín Ibarra y Mónica García, mientras que en Senior, Alexis López y Luis González se llevaron las preseas.